Hola, bienvenidos al sorteo 60-08, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 15 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda en funcionamiento a las baloteras. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Las pegan a premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Los invito a conocer el resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador. Es el número 6, 4, 7, 9. Verifiquemos juntos el resultado, hoy gana el número 6, 4, 7, 9. 6, 4, 7, 9, número ganador de legado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy el saludo a los apostadores en Manzanares. Recuerde que Cafeterito es nuestra oportunidad para ganar. Gracias. Gracias.